Muy buenas YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Otra vez estoy aquí y acabo de pegarme 40 minutos viendo un vídeo de un amigo que me ha intentado explicar cómo configurar la webcam con el ordenador para grabarme yo la pantalla, que se me escuche a mí, que se escuche la pantalla, todo y he sido incapaz así que nada, seguiremos con este método hasta que deje de ser una inútil gracias de todas formas Adri por ayudarme pero no ha podido ser, yo sé que no vas a ver este vídeo, pero bueno, yo te agradezco igualmente total, que vamos con reacciones retomamos las reacciones y una chica, creo que fue por Instagram, que me pidió una canción de Natalia Lacunza, que no he sido capaz de encontrar, pero he visto que hace un mes sacó una que se llama Nuestro Nombre así que espero que sea esa, y si no pues que me lo vuelva a pedir, que yo lo hago sin problema pues eso, Nuestro Nombre tiene un mes la canción 476.000 y pico de visita, y lo que os digo siempre, si no está aquí el vídeo pues es porque YouTube me lo ha bloqueado y lo he tenido que subir por IGTV, ¿vale? a mí esta chica me encantaba en la academia me ha gustado lo que ha hecho fuera de la academia, aunque no es que yo sea tampoco súper fan, la verdad, no soy muy de escuchar su música, pero es de reconocer que me ha gustado, así que bueno, lo que digo siempre, si digo algo malo de la canción algo bueno, algo lo que sea yo no soy profesional de la música ni tampoco tengo nada en contra ni a favor de esta muchacha, así que tomároslo como lo que es una opinión de lo que a mí me gusta o no me gusta de lo que estoy escuchando y viendo así que vamos allá son, no llega a tres minutos así que va a ser rápido esto a ver ¿qué lleva, pues, esto? ¿su vaquera? baila, baila súper bien, por cierto me encanta el vídeo me está pareciendo muy setentero ocho enteros, no me queda muy claro porque yo no me pierdo con los años y está muy de modo, por cierto, eso esta muchacha lo guapa que es se hace tarde y no quiero volver ahora pienso en salir y pasármelo bien no sé nada porque cuando te pregunto otro chinito en un vídeo bueno, no sé si será coreano o de dónde será, la verdad pero que el último vídeo que reaccioné creo que también el prota era asiático no sé de dónde no sé si será no somos dos me gusta le acabo de dar a la cámara bien y no te quiero despertar si tú no vas a despertarme ya no estoy hoy en tu lugar interesante me ha gustado la canción y el vídeo me ha flipado no por nada sino porque espera, me voy a quitar los cacos porque estoy esperando que llame al porterillo vayase que no me entere que me ha gustado mucho la canción y me ha gustado también que sea ella la que baila que ella baila súper bien lo demostró en su día y lo sigue demostrando me encanta que haya sido ella la que sale bailando y la canción me ha gustado mucho no me esperaba que fuera tan así porque me parece que lo que le he escuchado a ella es como más tranquilo pero me ha gustado a ver que a lo mejor me estoy equivocando, ¿vale? yo es de lo que recuerdo pero me ha gustado mucho ya sabéis yo el rollo setentero, ochentero no me queda muy claro qué época es no me va mucho el que se escuche tanto como electrónico digamos de fondo no sé por Dios que nadie me escribí porque ya os digo que no entiendo yo mucho de música simplemente pues hablo de lo que me gusta o no me gusta pero es que hay que reconocer que la última moda ahora es ese tipo de música así que bueno creo que lo ha hecho bien creo que me gusta sigo pensando que ese peinado no le favorece nada que no digo que esté fea pero es que yo creo que le quedan mejor otras cosas pero bueno que me ha gustado que la letra me parece bonita y como triste a la vez porque si no me equivoco de lo que habla es de un amor que se ha roto o sea no que se haya roto sino como que no queda amor entre los dos pero ella aún así sigue viéndolo por todas partes pero pero me gusta me ha gustado mucho la verdad no descarto volverla a escuchar me ha gustado y bueno y como siempre pues ya se sabe que ella es súper linda canta súper bien y a mí es que me enamoró en su edición nunca entendí su posición a la hora de de salir quien era primero segundo y tercero pero nuevamente por cierto se cumple la profecía de Operación Triunfo de que el que gana nunca tiene por qué ser el que más éxito tiene ahí lo dejo os dejo aquí mi Instagram por si le queréis echar un ojo decirme algo o leo un comentario a ver qué es lo que opináis y nada que os espero veros en el próximo vídeo un besito enorme y chao